buenos días estamos en torre de capdella siguiendo la pedal de foc non-stop nuestro caballo es el 250 javier jiménez ortiz y bueno ha pasado en tercera posición de su categoría master 30a por milayer entonces quedan a un 20 minutillos más o menos media hora para que llegue a este pueblucho estaremos aquí esperando para avituallarle gas i y 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 ¿Vale? 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 Si ponemos algo más... ¡Vale! 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 Bueno, estamos en spot, kilómetro 140 y pico creo, creo que cuando llegan aquí ya llevan 4.500 positivos o 5.000 o más, no sé, una burrada, son las 12, o sea que ya llevan desde las 4 y media pedaleando, y nada, tercer hábito viendo con la asistencia que se puede hacer, luego vamos a Isil, pero lo duro ya estará hecho, solo que caldrá acabar la carrera lo mejor posible, a ver si llega Javier y nada, hacemos un vídeo más. Venga Javier, aquí en el puente, venga, venga, en el puente. Venga Javier, loco, ¿cómo vas? Esca que se la sale, dame una pastilla de sal. ¿Vien o qué? Vamos Javier. Bueno, ahora reportando desde Isil, kilómetro ya, no te sabes tú, has perdido la cuenta de tantos, 160 por ahí más o menos supongo, y esperando aquí otra vez a Javier, a ver si nos lleva, ahora viene una buena grupetilla, pero está al caer, está al caer. Vamos bicho, vamos capos, están aquí al pueblo, eh, la entrada. Venga, 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 qué vas de loco. Venga Javier, izquierda aquí. Izquierda? Izquierda, venga Nen, dale cash. Vamos Javier. ¡Vamos! ¡Me acabo, eh! ¡Que ya está! Ya estamos en Vella, ya está el bicho, el bicho de Reus. ¡Vamoooos! Pocas palabras, no lo celebra, no lo celebra. Ya está, ya está. ¡Vamoooos! ¡Échale bien, loco! La sensación esa de cuando me meto en la piscina y me han trago en la nariz. Unas palabras, Javier, para la cámara. Espera, que no puedo abrir los ojos de la sala. Si, le mate un poco la cara de la sala que debes llevar. Carrera durísima. Más dura... ...que 50 musas juntas. ¡Claro, sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!